Y seguimos con el debate que se produjo esta semana en el Congreso de los Diputados respecto a la amnistía, porque hay que verlos a todos, hay que ver cómo se ha retratado cada uno. Y el vídeo de hoy es muy interesante, es muy interesante. Van a haber cosas absolutamente prodigiosas. Y nos parece grave que diseñen esa ley quienes van a beneficiarse de la misma y fuera del Estado español. No estoy segura de que hoy hubiéramos escuchado el mismo discurso si no hubiera sido necesario el apoyo de los grupos que solicitan la amnistía para gobernar, para llegar a la Moncloa. Es más, estoy convencida de que habría sido diferente, tal como lo fue antes del 23 de julio. Nosotros podemos colaborar y colaboraremos en muchos asuntos. Asuntos económicos, asuntos sociales, en muchos sectores contarán con nuestro apoyo. Pero en este asunto, señorías, Coalición Canaria vota no. Cristina Valido García, diputada por Santa Cruz de Tenerife, de Coalición Canaria. Está en el grupo mixto, porque nada más que sacaron un diputado. El año pasado ganó 51.676 euros como diputada autonómica. Ahora está en el Congreso. Tiene un BMW y dijo apoyar a la investidura de Feijóo cuando se le propuso por parte del rey. Y dijo aquel día, lo recuerdo perfectamente porque lo emitimos aquí, dijo que lo hacía porque el Partido Socialista le había fallado. No había cumplido ni un solo de los acuerdos que tenía con Coalición Canaria. Bien, una vez fracasada la investidura de Feijóo, la diputada de Coalición Canaria cambió de opinión y le dijo sí a la investidura de Sánchez. Ahora sale defendiendo que no va a votar a favor de la amnistía. Y al mismo tiempo dice que va a colaborar con el Partido Socialista en todos los asuntos económicos, etc. Pero claro, la contradicción señora de Coalición Canaria es, como siempre con este partido, y una pregunta además para los canarios, que sé que siguen este canal también mucho, los canarios, es si usted dijo que el Partido Socialista había incumplido con Canarias, porque ustedes cuando hablan ustedes, los de Coalición Canaria, dicen que ustedes hablan en nombre de los canarios, como si fuera el partido único de Canarias. Y ustedes dijeron que el PSOE a Canarias le había fallado, que no le había dado, que el dinero no llegaba, que las infraestructuras no llegaban, que los problemas de inmigración, etc. Y ahora ustedes le dan el sí a Pedro Sánchez en la investidura, y ahora dicen que no a la amnistía, pero ustedes, está claro, ¿no? Van tambadeándose, van picando de aquí, picando de allá. Esa es la función de Coalición Canaria en el Parlamento español. Pero es más, hay otra función de Coalición Canaria, o mejor dicho, de los diputados de Coalición Canaria, antes era Ana Oramas, que ha estado muchos años, y ahora es usted. Y es el buen sueldo que se lleva usted, como diputada, por no servir prácticamente para nada a su tierra, a Canarias, y por plegarse ante Pedro Sánchez, de esta manera como hizo en la investidura. Entonces, hay personas que son capaces de hacer estas cosas, no sienten ningún pudor, ninguna vergüenza, porque claro, después miran, a final de mes, miran la nómina, y dicen, y encima está usted casada, no sabemos su marido, yo no sé su marido en qué trabajará, pero supongo que tienen dos sueldos, fin. ¿Que vive usted bien? Señora Valido García, vive usted bien, y España le importa un pito, y Canarias, yo creo que le importa un pito también, pero bueno, esta es la política de Coalición Canaria. Gracias señora Valido, tiene ahora la palabra el señor Ruego Candamil, también por un tiempo de un minuto y medio. ¿Han oído los aplausos? No han habido aplausos, no han habido aplausos porque esta diputada está sola, allí arriba, perdida en el hemiciclo, y el Partido Socialista, obviamente, no tiene por qué aplaudirla, porque vota no a la amnistía, aunque votara sí a lo otro. Esto es coalición canaria, insisto, no hay pudor, no hay sentido del ridículo. Bueno, a continuación pasó el siguiente del grupo mixto, el diputado separatista gallego, que me río porque le voy a poner un breve corte de una cosa que dijo, sobre todo porque en dos minutos, porque este es otro, este es otro que chupa del bote, este es otro que chupa del bote. Habla dos minutos, porque como está en el grupo mixto, mixto, perdón, como los sándwiches, no mixto, porque mixto es un... Y claro, tiene dos minutos para exponer sus ideas políticas. Qué suerte, ¿verdad señor Ruego? Qué suerte, cobrar 3.000 euros al mes, más pluses, y nada más que tener que hablar dos minutos. Esto es lo que tiene ser un diputado único que representa a un partido. ¿Y qué dijo este hombre, aparte de decir que la amnistía es muy buena para España? ¿Qué dijo este hombre que me ha hecho a mí tanta gracia? Escuchen. El señor Ruego ha dicho, no sé si lo han entendido, ha dicho, sobre todo lo último, ¿no? Porque lo primero cuando ha dicho que Cataluña tenía un conflicto de soberanía en 2017, eso es muy divertido, es muy divertido, porque claro, habría que ver, señor Ruego, el conflicto de soberanía entre quién era. Porque para que haya un conflicto de soberanía, señor Ruego, le voy a explicar una cosa básica de política, de cultura política. Para que haya un conflicto de soberanía, señor Ruego, tienen que haber como mínimo dos naciones soberanas. ¿Comprende usted esto? O le pongo el vídeo de la rana Gustavo y de Coco en Barrio Sésamo como lo explicaban. ¿Comprende? Dos naciones soberanas para que haya un conflicto de soberanía. Esto no es muy difícil de entender. Y lo segundo, señor Ruego, que anda mil, que anda mil, que a dos mil, que a tres mil, lo que ha dicho al final, diciendo que, diciéndole al Partido Popular, que ya saben que me simpatiza tanto como ustedes, diciéndole al Partido Popular que ellos representan el pasado, ellos representan el pasado y ustedes, usted, el BNG, representa el futuro. El futuro. Claro, hay un pequeño matiz, un pequeño detalle, no se moleste usted por lo que le voy a decir. Usted tiene un escaño, un escaño, en el Congreso, y el Partido Popular, que a mí no me gusta, tiene más de 100, más de 100, y más de 110, y más de 120. Bien, hay una leve diferencia, no mucho. Uno, y usted le habla al Partido Popular, que ellos son el pasado, es decir, los millones de españoles que han votado al Partido Popular están anclados en el pasado, y usted que le han votado unos cuantos miles de gallegos, gallegos, son el futuro. Bien, pero el futuro, ¿de cuándo? O el futuro, ¿dónde? En su sueño, cuando sueña por las noches, señor Rego. O sea, seamos serios, ¿no? Yo sé que es mucho pedirle a usted, usted también, 3.000 euros al mes, igual que la de Coalición Canaria, allí escondidito arriba, plegándose, doblando el lomo a Pedro Sánchez, para seguir cobrando del Congreso, y hablando dos minutitos, de vez en cuando. En fin, señor Rego, señor Rego. Esto es, esto es un show, un circo, y ustedes son los payasos del circo, y dirán algunos, no te metas con los payasos, que los payasos son gente... No, 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 ustedes son los payasos de ese circo, se lo digo yo. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale un me gusta, suscríbete, hasta el próximo vídeo. Chau.